Max ¿como ésto es posible? ¿como es una persona con personas? de verdad es el análisis de las direcciones tenemos que poner Jason a un coger con un coger esta mujer está sentada en el coche a la parque de lasレvasas caminando en la distancia hay un cinturón que cayó a la cara y ella está simplemente... ya vimos una movie también espantosa y Arumita conmigo no, 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 no. nada, no, 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 no. y el día a ira está perdendo no, 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 no. ahí está Chino, hi Chino Uy, lloro, papá No te sirve tu tarjeta, papá Esta soy yo Ay, Jesús Ese niño me lo voy a quedar yo Papi, ¿trajiste tu ropa? ¿No quieres traerte tu ropa? ¿No te quieres quedar conmigo? Ah, nomás uno, papá Les voy a enseñar A ustedes no, a mis cuatro seguidores Esta cobija Look Esta Que ya casi desaparece Es de Arumi Esta es de Arumi, ¿verdad, mamá? ¿Cuántos años tienes, mamá? Almost 15 años Casi cumple 15 años Y esta cobija Trae con ella desde que nació No, es bueno Esa es hermosa Es hermosa ¿Verdad, mamá? Ya hasta tiene el novio y todo Pero, ¿sabes lo que esperé el otro día? Que hubiera un fuego en la casa Mira Arumi, ya se le está cayendo el poco pelu Mira Ya está como Candy Ya está quedándose pelona Mira, mira, mira ¿Qué? Yo esperé que hubiera un fuego en la casa Y que mi cobija estaba en la casa Y luego empecé a caer Oh, my God Pesadilla ¿Qué es lo que te pasa? ¿Esta cobija? ¿Se la regalaron a Lupe en el baby shower, Lupe? Cuando nació Cuando nació Se la regaló un señor que trabajaba con mi papá Y era una cobija De esos cobertores Como los cobertores San Marcos Que si no es San Marcos no es bueno Estaba bien gruesa, ¿verdad? Se veía bien grande Güey, Lupe, platica Ma Platícanos la historia de la cobija de Arumi No, pues ni me gustaba Porque estaba muy gruesa Y ella muy chiquita Pero mira Arumi la trae A donde salga A que no te la llevas cuando vas con Juan Ya fui a... Oh, my God I went to the movies So that they would use blankets ¿Recuerdas? Pero no te la llevas cuando vas con él a otra parte No, I only... Y yo le dije que sí Whenever I take care of the kids I bring my blanket Ah, pero con Juan, ¿no? Yeah, I would ¿Nomás a las movies? Yeah O sea, si a todos con él no Pero cuando andamos así Para todos lados con él sí Oh, my God Yeah, I always have it in the... Cuando me llevaba a la middle school Nada más abría la puerta y aventaba la cobija Para darle No sé, ¿te sientes segura con tu cobija? Yeah Todavía carga la cobija La vas a traer ya que tengas un hilito aquí de cobija, mamá Mira ya cómo está 15 años esta cobija Y se la lavan y se la vuelven a poner ahí Y la ha traído desde... Y ya no te veo que cargas con tanta bolsa, mamá Ya no, ¿verdad? I brought this, this Oh, yeah I only brought my backpack Porque cargaba con... Oh, my God Unas pinches bolsas ¿No, Nazarumi? Oh, yeah Ay, ¿cómo? Lupe, ¿cómo puede ser posible que Arumi cargara esas bolsas? Oh, my God A mi hermana ya la fastidiaron Ay, Lupe Bueno, vamos a mirar el este Porque ni lo hemos estado viendo Hola, ¿qué tal? Hoy es el día lunes Quítense, animalitos Quítense, quítense La chona me quiere quitar las andan Han de ser como las 9 de la noche Y, bueno, pues fui a trabajar Fuimos a... Güero tuvo partido Ganaron Yeah ¿Cuántos goles metieron, güero? Ah, miren, miren, miren ¿Cómo no me hace caso? ¿Yahir? ¿Cuántos goles metieron? Ay, ya no No sé Ni sabe Nada más sabe que ganó Ya estoy que voy a cocinar Voy a hacer unas tortitas de papa Y les voy a enseñar Cómo las voy a hacer No iba a grabar Pero bueno, pues voy a aprovechar Que voy a cocinar Y les voy a enseñar Cómo hago mis tortas de papurria Primero Se pone a cocer las papas Y luego se pelan Y luego se aplastan Se machucan con una aplasta papas Y pues eso yo ya lo hice Ay, aquí no hay luz Aquí está Las papas las cocí ayer Y bueno, ahorita Ya las tengo aquí Y ahorita les voy a enseñar Y bueno, pues voy a enseñar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad me están quedando bonitas, no se me deshicieron porque a veces se deshacen y estoy contenta como están saliendo. Las voy a terminar de freír y eso es todo, como pueden ver es súper fácil, súper sencillo. Así van quedando, así van quedando las tortitas, miren. Y estas las pueden servir con ensalada, me gusta con ensalada y me gusta hacer una salsita, con tal vez un arrocito y aguacate. Quedan muy ricas, son muy fáciles de hacer, no es nada tardado. Lo más que te tardas es en que se cozan las papas y quedan muy ricas. Pruebenlas de verdad. Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy aquí que vengo a celebrar Halloween aquí por la casa de mi hermana y la estoy esperando. Y aquí está el güerín. ¿Qué? Que ya viene nada más vestido todo de negro y le compré una máscara. Soy emo ya. Emo ya. ¿Tienes sueño, mi amor? Me duerme en el próximo mes. ¿Qué? Me duerme en el próximo mes. No pues, papi, no te duermas. No, no. Ay, mi cielo. ¡Párate ya! ¡Párate! Ya va a venir Lupita. Lupita ya está en camino. Voy a ir. Pues, me puse un lipstick negro, ya que mi hermana no ha llegado. Y pues, yo no me disfracé este año. A mí sí me encanta disfrazarme, pero pues no tengo tiempo. Nada más salí de trabajar. Llegamos a la casa, les di de comer rápido. Fuimos a dejar a Cris a su trabajo, porque hoy le tocó trabajar. Y ya nos venimos para acá. Pues, llegué en una hora, pero no llega mi hermana. Mira, qué bonito que no llega. Pero bueno, aquí me dijo que llegaban ocho minutos y pues ya pasaron, no ha llegado. Pero bueno, aquí vamos a seguir esperando, porque no me quiero bajar. Porito no se baja. Hasta que lleguen sus primos. A ver si no se tardan. Ya ponte tu máscara. Aquí vamos a seguir. Aquí está Jesús. Hola, Jesús. ¿Qué eres, Jesús? Yo sé que... Lupe, traigo un disfraz de Batman para Chino. Chino. Traje un disfraz de Batman para ti, papá. Tengo dos de Batman en la casa. I'm just playing, porque siempre es Batman. ¿Qué es eso? No, mira. Ahí está el güey. Bueno, yo así no te creo que tienes 11 años. Se fue bien altote. ¡Para! ¡Ay, quiero un disfraz! ¡Ah, güey! ¡Fuck, a ver! 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 ¡Ahora no sé a dónde vamos! Pero vamos a caminar. ¡Oh, mira! Hijo, hija, ¿por qué dicen? Adorman bien chido Lidl. ¡Sí! Pero nunca hemos, nunca habíamos vendido que todavía se viera. Siempre venimos cuando ya está bien oscuro, ¿remember? Oh, ahora es como de cementerio ¡Muchas gracias! Oh, I can see your eyes now Oh, because I don't have a spectacles ¿Quieres ver con nosotros? Hello, mi número es Bob Oh, you can see the reflection I can see you El güey nada más no se le haría hacer This may have some copyrights, so I'm going to have to start talking over it ¿Qué haces ahí comiendo? Ya que estás ahí paga la luz y el agua Ay ¿Pues qué haces ahí? Mañana tienes... tenemos que ir al dentista tú Me hice unas salchichas vegetarianas Están bien ricas Están bien ricas Y ya es bien tarde, es como la medianoche Pero yo esperaba que llegara a Cristina No tengo hambre Y me hice estas Son de vegetal Miren Están ricas No sabe salchichas propiamente Pero están ricas Miren Y este... El paquete Lo compré Y lo abrí el domingo Y este... Hice así salchichitas Y le gustaron a mis sobrinos Ya digo a mi hermana que les dé a ellos Para que no les compre las salchichas Que esto sí pues no es tan sano ¿Verdad? Porque es comida procesada Pero pues definitivamente es más sano que comprar las salchichas De puerco o de pollo o de lo que sea Eso sí es más sano Y pues voy a comerme un taquito de eso Miren Que divertido Dice hola Hola como están? Que mas? Bienvenidos Saludos aquí andamos en el Red Robins listo de comer y vas a comer la misma hamburguesa también y te tienes que quitar las migas para comer ya te las quitaste dos, cuatro llevo ya me trajeron su comida cuando el levanta su pan ese pan es muy bueno mucho tosino a mi es la Becky Burger pero no me gusta que me trajeron uno pero no me gusta que me trajeron un plato como el de Christie Christie cambia de ese plato saludos aqui abriendo la cuenta estas contento? va a abrir su cuenta de banco para que ande girando los cheques puro tarjetazo estamos esperando a que nos llame vamos a esperar aqui mande a los niños a Walmart y me trajeron las cosas muy correctas ya estan agarrando experiencia ya estan agarrando experiencia miren todo lo que les encargue trajeron muy bien este bueno si queria este brócoli con coliflor no era exactamente ese pero aqui esta el brócoli con coliflor les encargue papas, avena gator y ya se tomaron un gator y esto porque voy a hacer un este una mi leche voy a hacer un pescadito les voy a hacer esto con lapia frita con un puré de papa y esto lo quiero para ensalada y pues todo nada mas el plátano les dije que me los trajeran verdes pero bueno me trajeron plátano tan gracioso y ahorita pues vamos a ver una pelicula mientras yo cocino aqui cocí unas papas que ahi tenia y pues las voy a hacer ahorita rápido otra vez unas tortitas de papa y eso voy a hacer y aqui voy a acabar este video y si de ahi siempre se sale el cortinero y si de ahi siempre se sale el cortinero es porque le jalamos y le jalamos o al menos use the hair thing bueno y con su juego que aburrido el cortinero este es el cortinero ah pues ok a ver el lejano oeste era en donde what que hiciste que hiciste que hiciste ah rompiste la ley mira la tele que muy gruesa güero no mamá i didn't do that mira la chona se le fue la carita mi niño ah so beautiful 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 mira pinche chona y güero que se enoje que la encierra y güero que se enoje que la encierra that's the only thing I can do other than smacker nudes ya me regó ahí lo precioso me encabroné ah si yo luego me enojo Look, I organized it. Mamá, mira, I organized it. Ah, sí, ya limpió ahí, güerito, porque me enojé. ¿Cómo usar esto? Limpiaste, pero abajo de ahí no... ¿Cómo usar esto? Sí. ¿Qué es? Este es para agarrar puntos en juego. ¿No ves que ciertos puntos te dan descuento? Y les voy a enseñar que no les he platicado. Miren, ¿qué creen que es esto? Creo que no les he platicado. Miren. ¿Qué es, papá? Para ir al gimnasio. Al gimnasio. Al gimnasio. ¿No es cierto? Al gimnasio. I know you're playing. Yeah. Aquí está. Él me inscribió en el gimnasio. Y, pues, ni modo que vaya yo sola. ¿Verdad, papá? Pues, fuimos a inscribirlo a él también. Yo ya tengo la mía. Pero la de él está más grande. ¿Qué les pasó? ¿Por qué la mía está chiquita? A ver, me dieron una chiquita. No, no es el mismo tamaño. Ah, está del mismo tamaño. No, mira. Me dieron. Tú eres mi pendeja. No hables así, linda, porque tu mamá se enoja. Eso es así. Y ya saca el caldo para que coman. Mira, este muchacho todos los días se come unas chips. Por eso tienes los granos. Mira.